Decirle que yo me voy a ocupar de la defensa de todos, que no se preocupen, esto es mi responsabilidad, yo lo voy a sacar, después la mato a ella, pero primero lo saco a ustedes. Bueno, tenemos todos el teléfono pinchado, así que por las dudas... No me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere. Bueno, bueno, te amo. Listo, yo también te amo. Contundente, ¿no? Esta última afirmación, porque pago lo que sea y él sabe que lo están escuchando además, porque entiende que los teléfonos están intervenidos, así todo, no baja los decibeles de la amenaza.